¡Suscríbete al canal! Yo sabía que no se te iba a pasar. Claro que no. Ya sabes que yo siempre cumplo. ¿Te gustan? Sí, me encantan. Pero más me va a encantar cuando me des mi regalo. ¿Tu regalo? O sea, ¿esto no es un regalo? Ay, sí, tontito. Pero bien que sabes que eso no es lo que me prometiste. Ya sé, ya sé. De hecho, esto es para ir calentando el verdadero regalo. ¡Qué tierno! ¿Me las pones en agua en lo que termino de arreglarme? ¡Sí! ¡Cámaras! ¡Acción! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mira lo que te traje! ¡Ay, gracias! ¡Qué tierno, Wilson! Esto es por tu cumpleaños. ¡Muchas gracias! ¡Me encantan las flores! ¡Los detalles! ¡Pero no se te olvide el regalo, mi amor! ¡El regalo! ¡El regalo, por supuesto! ¡Falta! Esta zona era para... ¡Te comenzaste! ¡Gracias! Y ahora mismo vuelvo por tu regalo. ¡Gracias, mi amor! ¡Qué detallista, consentidor y amable eres! ¡Gracias, gracias! ¡Sí, todo! ¡Ya, ya, gracias! ¡Ya! ¡Ya! ¿Pero es que qué podrá querer mamá de regalo? Si le pregunto, me mata. ¡Pense! ¿Qué podría hacer? ¿Y por qué no algo que la derrita? ¿Que le derrita? ¡Sí! ¡Ya sé qué! ¡Ahora vuelvo! Creo que este sorbete se le va a derretir muy bien. ¡Mi amor! ¡Hola, mi amor! ¿Te traje algo más? ¡El helado que me gusta, mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Eso se te va a derretir muy bien! ¡Ay, me encanta! ¡Qué consentidor! ¡Las flores! ¡El helado que me gusta! ¡Ay! ¡El regalo! ¡Gracias, mi amor! ¿Y esto no cuenta como regalo? ¿Que acaso se perdió el regalo? No, 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 no. Para nada. No. Solamente voy de detalles en detalle. ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Consentidor, hermoso, bello, guapo! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Ok! Este... ¿Y qué te parece si el regalo soy yo? ¡Era un chiste! ¡Era un chiste! ¡Tranquilo! ¿Que acaso se terminó el regalo? No, 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 no. No se me ha olvidado el regalo. ¿Quieres que le llame a tu madre para que venga? No, nada. ¿Y por qué mi madre? Porque tú eres el mejor regalo para tu madre, no para mí. Bueno, pero eso tú me lo dijiste. ¡Yo quiero el regalo! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! Ese solo era un suspiro de cariño. ¡Ok, mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Tráele! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Tráele mi regalo! ¿No le gustó? Mmm... Entonces, no sé, papá. No sé qué le puede... Y si le compré un anillo con... ¿Qué le compré un anillo con diablos? ¿Cómo dice? ¡Ya sé lo que le compraré! Tiene forma de cerdito. Y... Tiene... Exacto. ¿Mi amor? Dime, amor. Esto sí te va a gustar. ¿El qué es? Te compré algo que te encanta mucho. ¿El qué, amor? Dime. Mira esta pastilla, muy bonita. ¡Ay, qué linda! Y esta me la como... No, 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 no. ¡Oink, oink, oink, oink! ¡Bravo!